después de una bonita canción, entonces vamos a darles, hoy como estamos super mexicanos porque ya mañana es 15 de septiembre, pues les vamos a poner la de mi ciudad con mi ciudad queridísima Lolita, Lola Beltrán, la tía, que a mí, a mí me gusta más, yo sé que a muchos les gusta Luis y bla bla bla, pero pues como es nuestro programa, pues vamos a poner la que a nosotros nos gusta, entonces vamos a poner a Lola Beltrán, yo nos corté la música, para que ustedes puedan escucharla, ¿no? Entonces la vamos a poner, disfrútenla y ya estamos aquí, pendientes, es el sol, fue el tequila es el sol, 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 es el sol que busca, en donde hacer nido, requilete que engaña la cristal girar, baila el sol, del tequila y de su valentía, es el sol, 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 es el Monumentos de gloria que verán su andar. Es un sol con pedacho y sarape bebea que en las noches se viste de charro y se pone a cantar ya la voz. Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena y al desatarse las trenzas sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espetos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que verán su andar. Es un sol con pedacho y sarape bebea que en las noches se viste de charro y se pone a cantar ya la voz. Es un sol con pedacho y sarape bebea que en las noches se viste de charro y se pone a cantar ya la voz. Y regresamos. Y regresamos. Ay, que se escucha como el sonido. Pues es que... Ay, ay. Me siento como en... en toquín de... Saludos A toda la gente bonita Que está bailando Que no la baila Pero como la goza Aquí va El saludo Todos Que se paran a bailar Porque aparte de interrumpir Eso es típico de mañana Detalles sonidos Que se han abierto Pero aparte son de los que Están así como bailando Así ya sabes Y estás bien entrando en la canción así Amigos sabes acabo de conocer Una mujer Y de repente te la cortan Saludos También te cortan la leche Saludos A todo el barrio De Eduardo Molina Y estás en mi squad Me quitaste Y de repente Amo tu inocente Y estás haciendo Pinchos en taradaso de nervios Y amo tu inocente Saludos Ay no Que estés con esos güeyes Que hacen Pero está cool La neta es que está cool Porque ahí también son las meras borracheras La neta es que sí están Las meras borracheras ahí Sí Este Es que esto es mi programa Discúlpenme Hoy es mi programa Hoy estaba emocionado Hablar de esto Discúlpenme Si ven Nosotros también estamos emocionados Porque ¿Sabes qué? De donde voy Adiós Vas a hacer tu video Antes de ir Que haga su video Quiero decirles que Dani comió una torta Y le dio Un poco de gestión en la panza Pero ya regresa Chicos pues aparte platíquenos un poquito De cómo Ustedes llevan Esta tradición Del 15 de septiembre En sus trabajos Ya saben que No falta la fiesta de bollines De igual Es que desde Desde la primaria Traemos esta tradición De la Esa bonita tradición De la cooperación Porque todos cooperamos También en el trabajo Nos pide la cooperación Nos piden que vayamos A rusivos al 15 de septiembre Que vayamos De rojo De verde De blanco Un poco de los tres colores combinados Y ahí anda uno Pues ya Buscando Desde ahorita La gente anda alborotada Comprando camisas Alusivas Y todo No tengo nada rojo Y las chicas Ahí poniéndose los aetes Y todos O los monos La trenza Todo 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 Porque ya mañana Es el día Godín En todas las oficinas Mañana se trabaja mediodía Y a partir de ese momento Empieza todo el mundo Con la coctelería Y con el brindis Ya empieza a brindar Y ya todo el mundo Ya trajo las tostadas de pata Le trajeron La tinga El quesito La crema Todo Todo ya está listo Y preparado No y aparte ya Pues no falta que ya Este Pues ya con unas copitas De más Pues ya le andes Arrimando Pues Y a veces Arrimando Algo ahí A la de contabilidad A la de recursos Que si se deja Pues que ya le dices Y pues que sí Que no Y que pues como ya Andamos perritos Ya nos damos de sí Ya saben que siempre Todo Es pretexto Pues para chupar Les dejar Arrimar Y pues Pues dar 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 Tu amor Dar todo lo que nos sobra Porque todos somos hijos de Dios Así es ¿Cómo festejas tú En tu vista de hoy? La verdad Les voy a contar una triste historia Acompáñenme a ver esta triste historia A ver Dice Jerofartán Hoy hicimos una fiesta tipo quermés Con chalupas Serpentinas Y bigotes de peluche Las chalupas son tortillas Frutas Con papas Salsa Pollo Queso Y rábano Ay que rico Yo quiero eso Gerardo Mándanos Gerardo Mándanos Unas chalupitas Que rico Y aparte que padre Porque también en las oficinas Se pone rico Que haya esa convivencia Y pues que todos ahí Se anden Pues disfrazando Y anden muy ad hoc Que padre Gerardo Así que fueron todos los trabajos Porque También imagínate Yo hago un trabajo Don todo muy grinch Y la gente no Ah Te estaba contando Mi triste historia Disculpenme Es que estaba viendo Estas figuritas Que bonitas Que me encantan Fernando Colín Busiño Me encantan tus conejos Pero los del brazo La mamá Si me ponen la canción De Silvia Pinar Por favor Es que fíjense que cuenta La triste historia Que hoy En la oficina Pues dijeron así Todos de Ay pues como mañana Es mediodía Y estamos en chinga Todos Pues queremos Como convivir Y pues íbamos A comprar flautas Y pues íbamos A comprar frescos Y pues atrás Que baja el jefe Que nos dice Ni madre Es aquí No se pesa nada Mañana Güey No es de aquí No es de aquí Es de Toluca Cabrón Me estás escuchando Valentine Tú Tú eres el rival Más débil Sí güey Que nos dicen Que no Ay Mala La batona Mala La batona Sí que nos dicen Que no Que no se puede Festejar mañana Miren Ya estoy Entrando en calor Este Pero Fíjense que Trabajaba yo En una empresa Transnacional Muy conocida Porque en sus comerciales Salió una U En así Uno de sus productos Ay ya Mi lever Dilo chingada No nos estás parando Mi lever Y te estoy haciendo Promoción Yo trabajaba en un Unilever Y ahí Recontratenlo Maldita Recontraten Ay De repente Nos va el director De Unilever Ah pues A ver A ver A ver De repente De repente Porque anda luego Muy ocupado Búsquenmelo Búsquenmelo Romanchito A mí un abrazo Y un beso Este Entonces Ahí se hacían Se organizaban Así por equipos O Si te caías bien Con otra área Decían No pues vamos a la peda De mi casa O un día Antes Así No pues vamos Cuando trabajé En una agencia De La De York Ahí También nos íbamos A una A una Este Cantina Y se ponía bien chido La neta Sabemos bien pedos Y directo Y directo a tu casa Con el cepillísimo Pero ¿A qué vamos? ¿A qué vamos con todo esto? Tanto en la casa Como en la oficina Ah Qué buena medicina Qué buena medicina Es el alcohol Y la verdad es que Existen juegos Que ocupamos Nosotros los mexicanos Sí Más tela Más bonito El asunto Y pues Hoy vamos a hablar De esos juegos Para que ustedes Los apliquen mañana Y este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso chula? Que sí Qué bien Yo les voy a dar Yo les voy a dar Una 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 Para que puedan Disfrutar Para el día De mañana Van a comprar Unos Panditas Eso es No Porque Se fermentan Ponen Compran Panditas Vayan Y compren Su bolsita De panditas Y los Muestren En un bote Y agarran Una botella De tequila Y lo llenan Hasta el Borde Lo Lo cierran Y lo meten En el refri No en el congelador En el refri En la parte de abajo Déjenlos toda la noche Y obviamente Pues mañana Que se vayan a trabajar Llévenselo Como cuando se llevan Su topper Con el mole verde Entonces llegan A la oficina Y lo guardan Ahí también En el refri Y ya Al mediodía Que bueno Si son de gobierno Yo creo que ya Desde las 10 de la mañana Ya no están trabajando Pero si son de Oficina Pues Normal Ya a las 12 Una Dos de la tarde Ya están libres Entonces ahora Ya sacan Los panditas Y los ponen En un tazóncito Y con parillitos Y los empiezan A degustar Quedan tan fermentados Chupan todo El alcohol Esos panditas Parecen a Dami Chupan todo El alcohol Que hay Y saben Riquisísimos Y se van a poner Una jarra Híjole O sea que Si ustedes quieren Ese día Emborrachar Al chacal Al de vigilancia Al del estacionamiento Al que ustedes Se quieran Descabechar Denle harto Pandita Y van a ver Éxito Éxito seguro Van a terminar Saliendo como pandas Si Pero si Como pinches vacas Loca Están bien pegadores Bien pegadores Pero Obviamente depende De lo que les gusta Pero pueden ser Panditas Pueden ser Lombrices Pueden ser Cocodilos Que son todos Los que son De gomitas Conejitos de gomitas Todo lo que ustedes Puedan encontrar Eso funciona Ya me quiero Sí Como dice este hombre Me entiendo La última palabra Ay que gracioso Este Sí La verdad es que Pongan a fermentar Y con esos Paranitos Van a poner Pedísimos Y hasta El jefe Lo van a poner Bien Toda mañana También hay otra receta También hay otra receta Este Muy buena Que Es con Le dicen El chacamal El chacamal Y este Pero es real O tú lo inventaste No Es real Bueno a mí me lo enseñó Un borrachito Ah no Entonces es real Sí Es real Este Compras un ton allá Pidiana Sánchez Gracias Compras un ton Naya Este Un boing Del sabor Que a ti te late Pero pega más Como con Con el de uva Entonces Toman La mitad Del boing Y lo llenan Así con el Con el ¿Cómo se llama? Con el ton allá Entonces El ton y ellas Lo mezclan así en pool Y ya saben Y ya se la fijan Como tú Así Rota En lo que se la jalan Al chico de al lado ¿Cómo si se están Revolviendo a la mezcla? Pues mezclas Mezclas todo Todo No tiene coherencia Y cállate Cállate Da tu tip Y ese es un bonito Chacamal El ton allá Con el Con el boing Lo ponen a enfriar Si lo pueden congelar Está más cool Porque aparte Se lo vuelve Súper chido Se lo toman Como congelada Y van a ver La pelota Se van a meter El día de mañana Ya lo voy a buscar Este en internet Porque no me creen Yo les estoy diciendo Que en su momento Un borrachito Me lo recomiendo Me lo enseño Me lo inculco Me lo receto Y miren Que me pongo Unas pedas Impresionantes Ay cabrón Danse Este Entonces Si Hagan eso Y Se lo van a pasar También súper chido Mañana en el trabajo Y ni quien sepa Que están chupando Pues obviamente Si hablas Y caminas Y chueco Pues si se van a dar Ponganse pedos Mañana es día De ponerse pedos Cárguense sus condones Cárguense Todo Cárguense En sus condones Cárguense En sus condones Vamos a hablar De los tips Vamos a hablar ya De los tips Ya me truje Es que espérate Porque también Yo ahorita quería Dar otra receta De una bebida Que es muy buena Esa herida Es de